La hostilidad que el mundo nos muestra es una hostilidad que puede llegar a los extremos de la cárcel, a los extremos de la persecución, de la tortura, de la muerte. Dicho de otra manera, el odio, este odio del mundo, este odio que finalmente proviene de los ídolos y que se expresa a través de los idólatras, ese odio puede llegar a extremos. Y porque esto es bueno recordarlo, porque tenemos a nuestro alrededor testigos que están sufriendo por el Evangelio. Y yo quiero enviar desde aquí un saludo a un hombre que no me conoce, por lo menos personalmente no nos conocemos. Quiero saludar a Monseñor Rolando en Nicaragua, Sí, ese obispo al que ustedes han visto, arrodillado en la calle, con las manos levantadas al cielo, porque los poderes de esta tierra, y concretamente los poderes en Nicaragua, pues ya saben lo que han hecho con él. En este momento está bajo medida de aseguramiento, que es un modo eufemístico de decir prisionero. Es decir, es bueno saber que la persecución, que el dolor, no es de mentiras, ni es solo de palabras, sino que muchas veces llega hasta esos extremos. Pero aquí viene la tercera enseñanza. Y la tercera enseñanza es que al final la victoria es de Dios. Y esto es lo que le auguramos a Monseñor Rolando y a todos los que son fieles a Cristo en Nicaragua y en cualquier otra parte. La victoria es de Dios. Y aún en el caso de aquellos que han tenido que entregar su sangre, tenemos que repetir, la victoria es de Dios. Porque así es. Porque es el Señor el que hace su obra. Y porque Él no entrega su gloria a nadie. La alabanza y el poder para Cristo Jesús. Y desde aquí y desde el fondo de mi corazón, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Amén.